Margarita y su hija Martina se preparan con ilusión para asistir a una gran recepción en otro palacio. Esta invitación es especialmente importante para Martina, porque será una noche en la que los ojos de todos en palacio estarán puestos en ella. Martina deslumbra con su vestido y su elegancia, Curro es uno de los más impresionados por la belleza de Martina. Curro, incapaz de ocultar su interés por Martina, le dedica sinceros cumplidos. Sus palabras sinceras y admirativas provocan una sonrisa en el rostro de Martina. La admiración de Curro por ella no escapa a la atención de muchas otras personas en el palacio esa noche. Sin embargo, antes de que los cumplidos de Curro terminen. Otro nombre comienza a piropear a Martina, el conde de Ayala. El interés del conde de Ayala por Martina hace que la noche sea aún más interesante. Delante de todos, el conde alaba la elegancia y la belleza de Martina, como queriendo mostrar el orgullo de un padre por su hija. Sin embargo, estos cumplidos asombran no sólo a Martina y Margarita, sino también a muchas personas del palacio. Aunque la falsa paternidad del conde de Ayala pretende deslumbrar, en realidad tiene un propósito completamente distinto. Está claro que quiere reforzar su influencia sobre los cortesanos y especialmente sobre Margarita. Sin embargo, hay otra persona que se da cuenta de este juego, Petra. Petra ya se ha dado cuenta de las verdaderas intenciones del conde de Ayala e intuye el propósito que se esconde tras este falso papel paternal. Petra se da cuenta de que el conde intenta aumentar su influencia en la corte acercándose tanto a Martina como a Margarita. Para Petra, este no es más que uno de los juegos de poder del conde de Ayala y busca oportunidades para utilizar esta situación en su beneficio. Margarita, por su parte, se muestra sorprendida pero al mismo tiempo orgullosa de que el conde de Ayala halague tanto a su hija. Aunque al principio no se da cuenta de que hay otras intenciones detrás de los acontecimientos, a lo largo de la noche no puede dejar de pensar en la nueva dinámica que supone este acercamiento. Como Martina también se siente avergonzada por los cumplidos, empieza a preguntarse qué hay detrás del comportamiento del conde de Ayala. La visita de Teresa a Palacio causó un gran impacto en todos los habitantes del palacio, pero Petra fue la más sorprendida. Petra nunca pudo aceptar que Teresa se casara rápidamente con otra persona tan poco tiempo después de la muerte de su hijo Feliciano. Para Petra, la decisión de Teresa no era sólo un matrimonio, sino también una gran traición a la memoria de su hijo Feliciano. La reaparición de Teresa en Palacio provocó la sorpresa de todos, mientras crecían la ira y la decepción de Petra. Tras la muerte de su hijo Feliciano, todo lo relacionado con él era sagrado para Petra. Teresa, en cambio, había roto esta santidad y se había convertido en una traidora a los ojos de Petra al casarse con otro hombre. Petra vio el rápido matrimonio de Teresa como una especie de traición y empezó a sentir un profundo odio hacia ella. Para Petra, Teresa había deshonrado la memoria de Feliciano y había construido una vida como si su hijo nunca hubiera existido. El comportamiento de Teresa hirió profundamente a Petra. Para Petra era imposible aceptar una situación así después de haber perdido a su propio hijo. Aunque todos en Palacio trataban de acoger calurosamente a Teresa, Petra tenía una actitud fría y distante hacia ella. El matrimonio de Teresa se había convertido en una ofensa imperdonable para Petra y a sus ojos, Teresa estaba ahora marcada como alguien en quien no se podía confiar. Petra no perdonaría fácilmente a Teresa. La rabia y la decepción que había acumulado en su interior crecían más y más cada día. Rómulo, Jana y María Fernández han conseguido poner a salvo a Pía, pero el peligro aún no ha pasado. El hecho de que Pía se haya escondido en la cabaña de Ramona la ha protegido de Gregorio durante un tiempo, pero el peligro de Gregorio sigue siendo muy real. A Rómulo le preocupa mucho que Gregorio encuentre a Pía, y este temor aumenta cada día que pasa. La obsesión de Gregorio y su deseo de hacer daño a Pía es una amenaza constante en la mente de Rómulo, a pesar de todas las medidas de seguridad. Rómulo sabe lo peligroso e inteligente que es Gregorio y piensa constantemente en el peor escenario que podría ocurrirle si se descubre la ubicación de Pía. Aunque todos trabajan diligentemente por la seguridad de Pía. La determinación de Gregorio por llegar hasta ella podría frustrar estos esfuerzos en cualquier momento. El traslado de Pía a la cabaña de Ramona es una solución temporal, pero la implacable persecución de Pía por parte de Gregorio los mantiene alerta, es solo cuestión de tiempo que Gregorio consiga infiltrarse en Palacio y rastrear el escondite de Pía. Rómulo advierte a todos sobre las habilidades de rastreo y la peligrosidad de Gregorio. Hannah y María Fernández siguen apoyando a Pía en la medida de lo posible, pero saber lo cerca que está Gregorio también les preocupa. Pía corre un gran riesgo cada vez que se queda sola, y nadie puede predecir qué ocurrirá si Gregorio llega hasta ella. Rómulo refuerza las medidas de seguridad del Palacio para impedir que Gregorio entre en él y que llegue hasta Pía. Se da cuenta de que todos deben tener mucho cuidado en este proceso. Por muy secreta que se mantenga la ubicación de Pía, bastará una pequeña abertura para que Gregorio lleve a cabo sus planes. Por esta razón, Rómulo se mantiene en contacto permanente tanto con Hannah como con María Fernández y considera la seguridad de Pía como la máxima prioridad. Mientras Vera no ha aclarado del todo la relación con su madre y sigue en un limbo emocional, su madre acude de nuevo a Palacio. Esta visita despierta sentimientos complejos en Vera, pero también es un acontecimiento intrigante para Ricardo. La tensa relación entre Vera y su madre atrae la atención de Ricardo, que quiere entender esa desconexión entre ambas, Vera ha mantenido la relación con su madre a distancia durante años, evitando enfrentarse a las huellas del pasado y a los traumas vividos entre ambas. Aunque los encuentros con su madre son difíciles, Vera no quiere romper completamente este vínculo. Su madre, en cambio, persiste en sus esfuerzos por acercarse a su hija. Aunque su regreso a Palacio parece ser un paso hacia la reparación de esta relación, los acontecimientos del pasado dificultan aún más este proceso, mientras Ricardo conversa con la madre de Vera en el salón de Palacio. Intenta desentrañar la dinámica de la relación entre estas dos mujeres. Ricardo presta atención a los diálogos de Vera con su madre mientras intenta comprender cómo le afecta este complejo vínculo en la vida de Vera. A pesar de la actitud amable y cariñosa de su madre, la actitud distante de Vera aumenta la curiosidad de Ricardo. Mientras su madre le explica lo que ocurrió en el pasado y cómo intenta reconstruir su vínculo con Vera, Ricardo busca pistas sobre el futuro de esta relación. El pasado de Vera con su madre es un misterio para Ricardo. Mientras Ricardo intenta comprender por qué Vera mantiene aparcada esta compleja relación, también piensa en cómo se forjará esta relación en el futuro. Aunque el interés de su madre por Vera parece sincero, Ricardo se da cuenta de que no será fácil reconducir esta relación debido a las fracturas del pasado. Durante esta conversación, Ricardo aprende más cosas sobre la madre de Vera. Aunque el comportamiento sincero de la madre de Vera plantea dudas a Ricardo, está claro que realmente se preocupa por su hija. Sin embargo, Ricardo se da cuenta de que esta relación no puede establecerse hasta que las heridas emocionales del pasado de Vera estén completamente curadas. El vínculo de Vera con su madre puede sufrir un cambio importante en el futuro, pero este proceso requerirá tiempo y paciencia. Gracias. 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 Gracias.